Ok, seguimos adelante nosotros en Radio Disney y hoy estamos recibiendo a Abel Pintos que ha venido y espero que nos cuente bastante detalles, porque se viene, vamos a ver cuánto va a contar o no pero por lo pronto viene con su nueva canción que ya estrenamos en la radio, así que Abel, bienvenido Muchas gracias Bueno, un placer tenerte A mí los niños, un gusto Hola, soy Abel Pintos y de mi nuevo álbum de estudio les adelanto Pájaro Cantor, el segundo sin mí especialmente con Pájaro Cantor estaba muy ansioso porque refleja mucho del carácter del disco que mientras la escribía un poco yo me jugaba a atreverme a cosas que nunca, lugares que nunca había explorado tanto en lo límico como en lo musical cuando llegué a la producción de esa canción y el productor que es Martin Terefe me comentó que es lo que él oía entendí que yo jamás hubiese escuchado ese arreglo que bien decía jamás antes de un día no tengo que ganar si no